Hoy estamos aquí delante del Departamento de Acción Social, colectivos sociales de Baracaldo y representantes de asociaciones vecinales para denunciar los recortes que se dan en la localidad Fabril, precariedad, pobreza y cortes, concretamente en el suministro de acceso al agua. A este respecto hay que comentar que según datos del propio consorcio de aguas en Vizcaya, del consorcio de aguas de Vizcaya, hay 1.130 familias que en los últimos tiempos han sufrido cortes de agua en el suministro domiciliario por no hacer frente al pago del agua. La ONU reconoce el acceso al agua como un bien fundamental, entonces queremos denunciar públicamente también como el consorcio de aguas, que al fin y al cabo es una institución pública que depende de la diputación y en última instancia de todos los vizcaynos y vizcaynas, como utiliza el agua como un bien mercantil más y sin embargo nosotros lo consideramos exactamente igual que la ONU, un bien fundamental. Concretamente en esta concentración además anunciamos la moción que se va a presentar en el Pleno del Ayuntamiento de Baracaldo por representantes de asociaciones vecinales y colectivos sociales de Baracaldo, en la que se va a pedir al ayuntamiento que garantice ese acceso al agua dotando los presupuestos para que las personas que necesiten las ayudas correspondientes puedan hacer frente a ese pago.